Y como ella no se sucia, o sea, blanca y anda limpia. No, ella se la pasa ahí arriba de la tierra, ahí, acostadita, ahí. O sea, va con el pecho del grande para allá donde trabaja. Sí, güerita. Ella siempre anda limpia. Ay. Tiene que quitar el bluetooth. Ay, por favor. Sí, tiene que quitar el bluetooth. Se me estaba pasando, ¿verdad? Pero ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que quitar, ¿eh? A ver, no sé si se acuerdan quién dice. No, 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 no. Ahí está. Saludos a la gente que nos sigue. Hola, hola. Hola. Ay, güey, aquí, permítame, permítame. Ahí está. Ok. Ahí estamos. Saludos, saludos. Vayan compartiendo, vayan compartiendo. Ya saben cómo los hago llamar en la red social, ¿verdad? Sí. Bueno, primero díganle todos juntos, cuenten tres y luego todos juntos dicen buenas noches a todos, ¿sale? Recio, cuenten. Dos, tres. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. No fue parejo. A ver, yo cuento. Uno por uno, yo cuento. Una, dos, tres. Buenas noches a todos. Ah, qué bonito. Hasta me sentí el profesor girafales. ¿Y quién es? Capelucita Roja, ¿y este? Capelucita Roja, acá. Acá está, mire. Presente. A ver, todos a la una, Capelucita Roja, sale. Una, dos, tres. Capelucita Roja. No, Recio, una. Ey. A ver, vamos otra vez, ¿eh? Una, dos. No, no, no. Una, dos, tres. Capelucita Roja. Acá se... Sí se presente. Ay, disculpen, raza, que Bebecito es el único que puede comer. Los demás todavía se pueden aguantar hasta mañana. Bebecito. Bebecito. Álcele la cara. Chiba, porque no se ve, mira. Ay, mendigo, porque tienes ojos de colores, por eso, ¿verdad? Órale. Verdes. Verdes. ¿Usted los tiene verdes? Sí. De presumida. Capelucita Roja los tiene verdes, mira. Órale. Cuando le dije que se me hizo, se me quitó el deseo, yo quería un niño de ojos de tu voz. Y ella, bueno. Ay, caray. Pero no me lo digo adelante a los demás. No, 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 pero. Va a tener mañana pintándoselos con plomón. Póngase unos pupilentes. Pupilentes. ¿Quién los tiene de color? Hazle la mano a los que tienen de color. ¿Las hijas de ella nada más, va? Sí. ¿Sacaron sus ojos, señora? A ver, señora. A ver, señora. Es que lo sabrá. ¡Que lo sabrá! ¡Que lo sabrá! ¡Que lo sabrá! Dicen, se bañó la señora, se ve diferente. ¿Por qué se bañó la señora? Porque me prometieron que iba a venir un boxeador. ¿Y qué pasó con el boxeador? No vino porque se enfermó. Exacto. ¿Y mañana le toca baño otra vez? Le toca baño otra vez. Porque mañana bien. Estos ensayaron todo el nombre del que va a venir a enseñarles la boxeadoría. ¿Lo ensayamos todo el día? Sí. ¿Sí? ¿Todavía antes de que llegaran? Estaba... ¿Perdón? Todavía antes de que llegaran estaba Brandon diciéndolo. ¿Ah, sí? Jesús el Galgo delgado. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Juana. ¿Todo el día? Sí. ¿Cómo se llama? Jesús Galgo delgado. El Galgo. El Galgo delgado. Acuérdense porque es posteador. Jesús el Galgo delgado. Una, dos, tres. Jesús el Galgo delgado. ¿Cómo tú solo? Jesús el Galgo delgado. Ayer traía hambre, decía el Galgo. Sí, el Galgo. ¿Cómo yo digo bien? ¿Cómo dice? Jesús el Galgo delgado. Ay, ya está. Jesús el Galgo delgado. Jesús el Galgo delgado. El Galgo delgado. Jesús el Galgo delgado. Jesús el Galgo delgado. Jesús el Galgo delgado. Y se estaba riendo, ¿sí? Se estaba riendo. Se estaba riendo. Ay, qué gente de aquí. Por eso siempre cierre, ¿verdad? Porque no sé qué pasa contigo y se ponen de merga. Jesús. Toma, entreguenme. Entréme de aquí. Acuérdense que hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Yo, Juana, Dulce, Brandon. Y de ahí estoy perdido. ¿Me repites tu nombre? Kimberly. Sammy. Junior. Ay, ¿qué vas a...? Dulce. Ah, también me gusta. Hanny. Y Anthony. Anthony. Y Capricita Roja. Capricita Roja. Y el Lobo Perú. Y el Lobo. Ay, el Lobo Perú. Ah, y el Lobo Perú. Ahí está, Razla. Salen a la gente y denle buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ven compartiendo, Razla. Vamos a tener un concurso. Yo voy a dar un billete de... De quinientos chiquitos. De quinientos chiquitos. De quinientos chiquitos. De quinientos chiquitos. Todos juntos. Uno, dos, tres. De quinientos chiquitos. Ok. ¿Quién quiere ganar? Cállense la mano. Yo. Ok. Yo. Ok. ¿A qué concurso pasamos ahorita? ¿A chiste o a baile? Que la gente nos diga, por favor. Chiste. Chiste. ¿Chiste? Ok. Mi amor, saca la cartera, mi amor. Dale, papá, mi amor. Cuéntate. Que compartan. A ver, ¿quién le puede ser la gente que comparte el video por todos lados para que la gente los vea y los ayude? ¿Les parece que compartan el video para que la gente les ayude o les dé su Navidad? No, pues aquí tráiganos la Navidad para que aquí lo disfrutemos, aquí toda la Navidad y que compartan todo el video. Le agradezco a todas las personas que los han ayudado y que traigan la Navidad también aquí para que los traigan juguetes y todas las cosas. Le agradezco a todas las personas que compartan el video para que mucha gente los ayude y los traigan la Navidad. Le... Ya. Es que habla bien, él no tiene problemas. A él no se la pago, a ella sí se la pago porque no... A ver, papá, no, dale. Dale, no te vayas, no es que yo como que veo que tú nadie tiene vergüenza y tú tienes vergüenza. A ver, lo que les quieras decir a la gente. No, que muchas gracias y que nos sigan ayudando. Esto. Le pedimos a toda la gente que nos está viendo que compartan el video para que nos sigan ayudando y que pues traigan la Navidad. Esto. Le pedimos a toda la gente que nos está ayudando que nos traigan la Navidad y que comparten el video. Que sigan compartiendo el video, traigan la Navidad y muchas gracias por lo que están haciendo por nosotros. Ok, muchas palabras. A todos, él no nos fue a aplaudir porque miren como ando, pero pueden dar un aplauso para ustedes. Eso. Anthony es más pequeño y no puede hablar, pero siempre Caperucita va a participar a nombre de él. Este, les damos las gracias por apoyarnos y que traigan la Navidad para todos los niños de aquí del Parque Industrial Ladrillero. Este, y que sigan compartiendo los videos. Muchísimas gracias. Ahí está. Ah, se le entró, Caperucita Roja. Dale. No, no nos caminamos. A ver, este loco es como que estamos amarrados, ¿eh? Ahorita nos diré que, como dijo ella, dice, no, no, no. Esa tiene las palabras de Ronco Pecha. A ver. Pero se está comiendo A ver Entonces Rosa Está llorando No, pero ya se habla bien Papá, vamos a ver para que ganes Pero, pero, ¿ponte bien? Cualquier piste Que se sepa la mano no lo vayan a repetir ¿Puede ser más? Puede ser más ¿Sale? Así No, va Ella se llama Kimberly ¿Y tiene listo es tú? Es tú Adelante Que le hice una silla a otra silla Que le hice una silla a otra silla Pobrecilla Pero ríense A ver, cuéntale otra vez porque no te rieron Ay, perdón, ¿eh? Perdón ¿Qué le hice una silla a otra silla? Dime al reto para que te escuchen ¿Qué le hice una silla a otra silla? ¿Qué? A ver, ¿cómo es que? ¿Qué? ¿Qué? Pregúntales Pregúntales ¿Qué le hice una silla a otra silla? ¿Qué? Pobrecilla Hasta el mejor risa la vamos a premiar, ¿eh? Vamos a ver que nos cuente el mejor chiste Y la mejor risa también la vamos a premiar para que sepan, ¿eh? Sale ¿Tú te llamas? Sammy Sammy Sammy, ¿por qué? ¿Por qué te llamas? Isamar Izamar Izamar, ¿qué es tu nombre? Entonces, Izamar, cuenta tu chiste ¿Qué le hice un árbol a otro árbol? ¿Qué? ¿Qué? No, listo, pongo otra vez ¿Qué le hice un árbol a otro árbol? ¿Qué? ¿Por qué los dejaron plantados? Yo me llamo Brandon y mis chisteses Que estaban el cuchillo y el tenador platicando Y yo ponía una cuchara y gritaban ¡Cuchara! ¡Cuchara! Y se pasa que no es cuchara Va ganando una mujer, es que les digo, ¿eh? Va ganando una mujer en la risa No, en la risa En la risa No, va ganando una mujer en la risa El chiste no te preocupes, todavía no puedo decir Eso es hasta final Vas, rey ¿Ahí, papá? No, yo no ¿Tú, no? Ok El mes está un poco largo Sí, vamos a tener vergüenza A ver Porque se te puede ganar, ¿eh? Es que iba Pepito y la abuela para la iglesia Y luego pasan por una tienda de yoyos Y luego, este, le dijo que quería un yoyo Y luego le dijo que saliendo de la iglesia Y luego iba diciendo yo, 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 yo Y luego pasan por una tienda de cuchillos y tenedores Y le dijo que quería cuchillos y tenedores Y la abuela le dijo que saliendo de la iglesia Y luego iba yo, 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 cuchillos y tenedores Y luego pasan por una tienda de mangos Y le dijo que quería un mango Y le dijo saliendo de la iglesia Y luego iba yo, 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 cuchillos y tenedores Cuchillos y tenedores Mangos, mangos Y luego sale un señor de la iglesia y dice ¿Quién mató al padre? Y luego iba él Y luego morrió yo, 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 yo Y le dijo ¿Con qué? Cuchillos y tenedores Y le dijo Y le dijo Vámonos a la delegación Mangos, mangos Está bueno, está bueno Está difícil porque hay dos ahorita Cuenta en chistes Más bien de preguntas de chistes No son preguntas, son chistes Adelante, ¿tú te llamas? Dulce Jimena Adelante, Dulce Jimena Está un poquito nerviosa Porque ella está raspando el pie Adelante, Dulce Jimena ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? Ah, ya lo hicieron No es cierto ¿Quién dijo una silla a otra silla Y una silla rica a una silla pobre? Ok, ¿pregúntale a ella? ¿Qué? No, no, tú, pregunta primero ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¿Qué? Pobrecilla ¿Dónde fueron? No es cierto No es cierto, ya lo dije No se tromposa, diga otro ¿Lo dijo ella? Sí Lo dijeron diferente Pero la respuesta era la misma A ver, ven para acá Que nos digan a dos hermanos A ver, ¿cuál fue tu chiste? A ver, ¿cuál fue tu chiste? ¿Tú te llamas? Kimberly Kimberly Kimberly, tú chiste ¿Qué le dice una silla a otra silla? ¿Qué? 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 Pobrecilla ¿No te sabes otro? ¿No te sabes otro? ¿No te sabes otro mamá? ¿Puedes partizar todavía? No, ya no ¿Quieres? No te preocupes Entonces vamos con... Hany Hany ¡Adelante Hany! Que una vez Pepito estaba vendiendo huevos Y luego estaba... En la banqueta estaba huevos, huevos Y luego no se le vendieron Y fue por mangos Dijo, mangos, mangos Tampoco se le vendieron Y fue por paletas Como no sabía decir paletas Estaba chupa, chupa Y luego fue por chiles Y luego dijo... Dijo, tal Se venden chiles, chiles Y luego no se le vendieron tampoco Fue por todos juntos Y luego si lo estaba... Chupa... No, ¿cómo era? No te preocupes No te preocupes Era melones En vez de mangos Era huevos, melones y paletas Era primero paleta Luego huevos Chupa Y luego melones Y luego eran todos juntos Y luego ese no se... Ese no ¿Y luego cuándo empezar? ¿Qué piensas lo para que la gente lo viera? No, ese no Es que era una vez un perrito Que se llamaba Pegamento Se cayó al piso y se pegó Ok Tenemos Tenemos Vamos a votar Por los que contaron chiste completo Porque era el chiste No era la pregunta ¿Sale? Y quien contó chiste completo Fuiste tú, ¿verdad? Sí Brandon 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 y Juanita Juanita con chiste completo Ella también, amo Sí Porque con chiste completo ahorita Lo cambió Nada más que tú Estabas ocupada con... Caperucita roja Está interrumpiendo Está interrumpiendo aquí la transmisión Disculpen, rata ¿Se siente bien, señora? Sí ¿Ya comió? Sí ¿Qué comió? Sopa Caldoza Sopa caldoza Me dio mucha agua y a veces el agua se más A veces el agua se más Entonces no tomes agua cuando te hagan boxeadores ¿Cómo? No tomes agua cuando te hagan boxeadores Ya está Y entonces Estamos en otro concurso Hay muchos concursos, ¿sale? ¿Cómo se llama? El de las sillas ¿Gana? ¿Fred? ¿Oye te das ganas, Freddy? Pero ponte bien Hay que ponerse bien Y sigue en el baile, Freddy Es que Freddy ¿Baila no? ¿Le da pena a ella? ¿Baila? No, pero ella le echa ganas Si la aprendemos ¡Cantar! Me dejó cantar Es que hace contento y Freddy No retiene ¿No qué? No retiene las palabras ¿No? ¿Así le pasa eso? Sí De hecho, a la escuela le comentó Ya que en la escuela no lo tenían Con la maestra de apoyo Por lo mismo Porque hace cuenta Que usted le puede explicar ahorita algo Y él no se lo dice al momento Pero a los dos, tres días Él se lo responde Ánimo, Freddy ¿Puedes ganarme, Freddy? Sí, puedes Nada más que el que habla bien, ¿verdad? Sí Pero, sí Ya, entiendo lo de Freddy No te preocupes, Freddy Puedes ganar, Freddy Bueno, para empezar Ya ganaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dulce te va a premiar Entonces, este... Vamos a votar Póngase de acuerdo Ven, comiencen en el voto de Freddy Para ver por quién vota Es... Tú Que te llamas Hany Juana Y Dranga Pónganse de acuerdo ¿Se pueden levantar de la silla? Pónganse de acuerdo Gánense en el voto No, aquí Aquí la gente que opine, sí Que la gente opine A ver quién le gustó Sí No, aquí no va a ser entre ustedes Es... El público va a elegir ¿El público vota? ¿El público elija? Sí Pónganse de pie En su nombre A ver, pónganse de pie Para que la gente vote ¿Puede? No, malos de chiste Yo soy Juana Sí Y... Van a... A pedirle a la gente Que nos sigue Que voten Que voten por ustedes Convéncenos Porque todo está En sus palabras De ustedes, ¿sí? ¿Oíste, Brandon? Sí Empezamos con la más grande Yo soy Juana Y voten por mí, por favor Vuelve a contar el chiste, hija ¿Otra vez? Este... Ah, es que era Pepito y la abuela Iban para la iglesia Y... Pasan por una tienda de... Yoyos Y luego el hijo Que quería uno a la abuela Y los dijo que salían de la iglesia Y luego el niño iba Yoyos, yoyos Y luego Pasan por una tienda de cuchillos y tenedores Y dijo que quería cuchillos y tenedores Y dijo Saliendo de la iglesia Y le iba Yo, 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 yo Cuchillos y tenedores Y luego pasan por una tienda de mangos Y le dijo que quería un mango Y le dijo que saliendo de la iglesia Y luego Llegando de la iglesia Salió un señor diciendo ¿Quién mató al padre? Y luego el niño iba Yo, 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 yo Con qué Cuchillos y tenedores Y le dice Vámonos a la delegación Mangos Un hermano Sí Y voten por mí Ok, Juana Soy Hanny Hanny pídele a la gente voten por mí es que era una vez un perrito que se llamaba pegamento se cayó al piso y se pegó voten por mí yo soy Brandon y mi chistes acá estaban el cuchillo y el tenedor platicando, iban pasando a cuchara y gritaban, cuchara, cuchara y se puede que no es cuchara voten por mí voten por mí Brandon, Juana y Hany raza de volada díganme aquí a la gente que nos sigue para pasar a otro concurso porque todos ellos quieren ganarse un billete de 500 chichitos ok, ahí va cuéntelos Jesús de Aras, Juanita Nenis Moreno Juanita Yanetmia Altamirano Hany Rocalma Arnero Hany Rosario Sánchez Juanita Laura González Juanita Luisa Lozano Juanita 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 me gustó mucho porque todo ya lo sabe se le ve muy seria Brenda Brenda Marín Hany Armani Armani Juana Olga Morales Hany Rosa Candelón Juana Alejandra Alejandra Secundino Brandon El primero El primero Miguel A. Jordan Brandon Chalo Arango Juanita René Noriega Juanita Juanita ¿Ya? ¿Ahí está? Ven por tu... No, hoy son de 100 chiquitos ¿Es de 100 chiquitos ahora? Sí ¿Es que agradecerle a la gente? Sí Muchas gracias por los que votaron por mí Y se los agradezco Ok Al rato siguen votando por mí Y la mejor sonrisa Lamento decirle Yo lo tenía Pero yo no puedo decirle Nada más le decía Que era una mujer Fue Juanita también Así que... Se gana Levántate por favor Se levanta por otro Agradezle a la gente Porque votó por su sonrisa Por favor Muchas gracias por votar por mi sonrisa Ahí está Vamos a pasar ¿Cómo se llama el niño? Freddy Mi Freddy Ánimo para el baile papá Ahí no vas a hablar Ahí va a ser baile ¿Sale? Agárrate un pez Después bueno ya sabes Que ya te voy a preñar acá dulce Ya sabes que te voy a preñar dulce Se agarra el ceja Cejas es mío Pero como Porque el garrón Van a... ¿Cómo? ¿Es baile de silla? ¿O es baile de animales? Bailes de silla Bueno, ya te voy a preñar Ya que mi señora lo dijo No No hay equivocación No Agárrense el perro pues Agárrense el perro ¿Qué? El gato ¿Gato papá? El gato mejor gato Vamos a bailar a los animalitos Que también son mascotas Mejor gato Mejor gato Agarren Van a bailar a los perritos Que al fin son las mascotas Aquí de ellas Sí Ahí le cortan los caballos Vamos a agarrarlos bien Ven, ven ¿Quién va a agarrar a la blanca? Ven, güera ¿Me escuchas? Ven, güera La güera dice que traen ¿Tan locos? ¿Qué? ¿Qué güera? Yo agarré a chato ¿Estás llorando? No No, no estoy llorando No, no estoy llorando Se me ha equivocado con mi niña Yo te lo trago Agárrate, compañero Agárrate No, 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 no Agarro A la güera, Freddy ¡Fuera! Rafa Este, va a haber un baile ahorita especial Así que Tenemos a la gente Que me está siguiendo Y bueno Son dinámicas que hacemos Para que ustedes Se encarinen de ellos Que conozcan a ellos Oye, no creí Que Juana iba a ganar En chiste No Mira, el ceja Es bien acomodado Mira, la foto Aquí está Si quieres mi teléfono O con ese Con ese Con ese, por favor Que al fin tú haces eso ahí A ver Juana La foto para Mira el celular Juana Una, la preciosa Una, dos Mira Cejas Volte Cejas Volte Tú también Juana Ay, qué hermoso Cejas Hola, precioso Cejas Cejas No, yo no Tienes que A ver, niño Pero la foto, por favor Aquí con mi señora Por favor Uno Uno Primero Uno por uno A ver, ahí va, hija Viene en la cámara Una, dos Listo, al que sigue Al que sigue A ver, Freddy Pero tú no te ves la cara, hijo A ver, Freddy Baja al gatito Ahí está Gatito, volta Ay, qué bonito Sí Lo tengo que cargar No Sonríe, terrible Ay, sigue Qué bonito A ver, baja el gatito La cara no se te ve Baja un poquito Una, dos Buena, Gemena Y ponte con la güera Oh, muy bien Ay, Tobe ¿Qué es el Tobe? Tobe Un chifadito Tobe Ay, qué hermoso Tobe Y pos Ahí está Sí está Oye, no Voltea, Tobe Tú siempre Hey, Tobe Tírate en Tobe Ven Tobe Tobe Ay, pero no se te vea la cara No, pues agárrate, mami Ahí está Una, dos Acá Tobe 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 Esto, ahí está Muy bien ¿Quién sigue? ¿La vas a poder para bailar? A ver, hija ¿Por qué? ¿Ya? ¿Sí, ya? ¿Es tu mascota? Trátalo bien Con permiso Con permiso Pero vas a poder Todo bien ¿Cuánta, hija? ¿Dónde se aguanta? ¿Fuera? ¿Fuera, fuera, fuera, fuera? ¿Fuera? 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 ¿Se encontraba la señal, Rafa? Ustedes digan ahí, por favor Aquí estamos en el Parque Industrial Ladrillero Con la familia Los niños ladrilleros Entonces, lo hacemos para que ustedes conozcan a ellos Para que vengan y los apoyen, por favor Con despencita Ellos Son bastantes Como sea, hazlo Haz sus payasadas Como dicen, ¿eh? Niños Aunque no sepan bailar Háganos payasadas Para que la gente no les caiga bien ¿Sale? Acuérdate que si puedes bailar bonito La gente ni va a votar por ti Más bien necesitas las payasadas Tú cerraste los ojos ¿Ya están listos? Vamos a empezar con la ganadona, ¿no? ¿Con Juanita? Con Juanita, sí Para que tú les pongas la muerte Porque tú ganaste hace rato Entonces Haz sus payasadas, Juanita Este Gánate a la gente Porque acuérdate que Si bailas, Juanita Pues no van a votar por ti Pero si están Ay, miren Lo que hice bien con tu baile Este ¿Cómo se llaman los niños? Cejas Cejas Y Juanita van a participar La criaturita La criaturita La criaturita se llama Cejas Y ella se llama Juana Así que, raza Ustedes van a bailar Ellos van a bailar Y ustedes Pongan atención porque van a votar No puedo poner música Porque me la friega Yutú Pero Yo voy a cantar, ¿sale? Contaré la historia No Ahí va, ¿eh? Entraré la historia De una famosa ¿Se la sabe? Sí A ver Uno, dos, tres Contaré la historia De una famosa Alcona Todas las conoces Con el acodo de Chona Todas las conoces Con el acodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué es con ella Diario a los bailes Dice, compré una botella Diario a los bailes Dice, compré una botella ¡Cierre y calabandas! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! Porque de nuevo es Robby ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! Acá, cólete, Stabby ¿Todo cómo se llama? Terry Terry Vamos con Terry, ¿eh? ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! Suerte A ver ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Niña! Acérquense porque van a cantarle acá ¡Bien, chico! ¡Uno, dos, tres! ¡Costa de listo de una famosa persona! Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona ¡Bien, chico! Y si te llamo de cáter con ella La llorba a los baile si se compra una botella La llorba a los baile si se compra una botella ¡Quién va a encarar la banda con la primera canción! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Chico, chico! ¡Yo! ¡Échale ganas porque Jani se me hace que... Pero la gente va a seguir Yo era Freddy ¿Quién va? ¡Freddy! ¿Quién lo espera bien? ¿Quién va? Sí ¿Papá? ¿Y quién gana? Ahí no tienes que aprender comandas, nada más calle bien ¡Vamos, cuenten! ¡Una! ¿Se lo cuenten rastro, eh? Sí ¡Acábanme con el apodo de Chona! ¿Me están todos rastro? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, mamá, no se lo traten, eh! ¡A ver, no! ¡Tú bien! ¡Una famosa persona! Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya llegó a los baile si se compra una botella ¡Ya llegó a los baile si se compra una botella! ¡Bravo! ¡Oye, oye! ¿Qué se llama? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Chequen también, Raza, eh! ¡Sí, Branco! ¡Raza! ¡Chequen los nombres, por favor! ¡Vamos por este lado con... ¡Sammy! ¡Sammy! Entonces, ¿y cómo se llama el gatito? ¡Negra! ¡Negra! ¡Lily! ¡Lily, pues! ¡Ay, no sabe ni cómo, ¿verdad? Pero bueno... Entonces... Niño... ¿Cómo me di? ¡Juana y todos, recio, eh! Sí... Recio, 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 recio... A contar recio ¡No, a ver! Eso también no quiero leer la única... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Conta la historia de una famosa persona! ¡Todos la conocen con el apodo de Chona! ¡Todos la conocen con el apodo de Chona! ¡Mírame! ¡Mi marido dice, ya no se quente con ella! ¡Diario va a los bailes, dice, compre una botella! ¡Diario va a los bailes! ¡Bravo! ¡Ayó! ¡Ayó! ¿La puedes mostrarme, que ya la puedes mostrarme con nosotros? ¡Ya, me suelta no! Yo soy Brandon y mi mascota se llama Shakira. ¡Brandon y Shakira! ¡Oh, Brandon y Shakira! ¡Brandon y Shakira, dírenlo! ¡Ya! ¡Cuéntelen! ¡Una, dos, tres! ¡Cúntame! ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es Brandon y Shakira! ¿Volta, dírenlo, dírenlo? ¿Tú? ¿Se llama? Es Kimberly y... Kimberly y... Kimberly y Toby Rasta Cuéntale Uno, dos, tres Contaré la historia de una camuta tercona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que no se case con ella De año cuando baila existe con una botella De año cuando baila existe con una botella ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Quién falta? No, ya no hay Ya no, no fuera Agarren el Toby, que todos tienen que participar Ah, porque hay Ahora porque ya tiene, ya no quiere, ¿verdad? A ver, agarrote El Toby es que el cago con todo el mundo o se deja agarrar El Toby es con todo Ahí va Toby Y ella es jinena, ¿eh? Dulce jinena Entonces, una Dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que no se case con ella Se arroba los bailes y se compró una botella Se arroba los bailes y se compró una botella Se arroba la banda con la primera canción ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ok, pues ya que la gente voten, mi amor Diles que ya voten Sí, voten, voten, voten Y si yo no voy a checar los votos, por favor, raza A ver, ponenme No vais a darle preferencias a algún niño o alguna niña, ¿eh? No, no, no empiezo, espérame Mamá lo que es Ok, atención a la gente que lo sigue Vayan, gracias Vayan compartiendo Es necesario que compartan Para que la gente los conque Luisa Vázquez, Kimberly Miraña Vázquez, Kim y Toby ¿Quién es Kim? Kim Van dos Luisa Vázquez, Kimberly No, es que se repite Nomás va uno, entonces, dos Claudia Marín, Brandon Mireña Vargas, Kimberly Marisela Rojas, Brandon Nenis Moreno, Kimberly Yanet Erevia, Brandon Es que, no, no votan W, porfa No doblen dos veces, por favor, doble vez No, una vez nada más, por favor, le pido a la gente Que no soy Brandon Eh, Jesús Deras, Brandon Sí Alexandra Secundino, Brandon Sí Gladys Aldívar, Brandon Sí Mire, ya había brotado Dos veces Luisa Vázquez Eh, Luisa Vázquez Ah, no, dice que bien Vayan, 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 votando Raza, vayan votando Por favor, vayan votando Para poder hacer Unión, unión Inverly Sí Cuenta, cuéntame Sí Juanita Borjón, Brandon Sí Se llega Ocho Brandon y Shakira Brenda Marín, dice Ay, once Ya ganó, ¿no? Ya ganó Brandon Ya ganó Brandon Por favor, mi amor A ver, ¿de cómo es ese? De cien Chiquito ¿Eh? De cien chiquito Ok, ¡bravo aplauso! ¡Bravo! ¡Una, dos, tres! Bravo, bravo Bravo, bravísimo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Lo hicieron muy bien ¡Tam, tam! ¡Esto! ¿Vamos al baño de las sillas? ¡Sí! ¡Otro premio! ¡Listo! Hola, arreglen Arreglen tus sillas Y arreglen a ustedes, por favor Arreglen que nos siguen Tenemos problemas con la transmisión Ya saben que Aquí estamos en una parte Donde Donde Pues estamos lejos de la señal Se traba Pero tengan paciencia Por favor Nuestra meta Y hacer esto en vivo Es para que usted Conozca más de Estos niños Que viven con mucha necesidad Que regularmente Son siete, ocho Kilos de tortillas Que necesitan al día Para comer Y cuando han tenido Lo han comprado Pero La mayoría de veces No se comen Ocho kilos O siete kilos En el día A veces nada más Dos kilos De dos tortillas Cada quien Y así Gracias a Dios Ya a partir del primero de ¿Mañana? ¿Mañana ya? El primero de diciembre Que es mañana Ya gracias a El ingeniero Omar de la Torre Y Tortillerías de la Torre En Durango Van a dar Los siete O ocho O diez kilos Lo que se coman ellos al día Los va a dar La tortillería de la Torre Que es El ingeniero Omar de la Torre Si alguien conoce por ahí A Omar de la Torre El ingeniero Dígale que muchas gracias Gracias, gracias por Compartir También Además de ponerlo Siete o ocho kilos O diez Lo que se coma de tortillas Esta familia Todo el mes de diciembre Todo el mes de diciembre Vamos a pasar por las tortillas También está poniendo Para las cenas navideñas Las tortillas Y este Ya la gente Y nosotros Pues vamos a A padrinar Con una cena navideña Todo el mes de diciembre Mañana vamos a empezar Ya con cena navideña Para que se vayan sumando Saludos a Mi amiga Este La de los pollos Esta Gloria Monroy Saludos Amiga Gloria Monroy Te mando un abrazo Muchas gracias Ella ya anda apoyando Conocer a navideña Ya Cuando digan Basta Y ya nos paramos Cuando nos callamos Ya cantamos Yo voy a cantar rápido Cuando me calle ¿Sabes? Voy a cantar rápido Cuando me calle Si ya me calle La gachona La gachona ¿Va a ver otra? Hagan un lado De esa reja gris Va a ser la de Me sepas con la tarde Junto con mi negrita Nos sigamos caminando Espérense 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 Aquí en la silla Chequen a ver Quién gana Juan y Brandon Van ganando En los concursos ¿Ya listos? No corran No corran No se vayan A un accidente Porque me van a criticar Esto es con el permiso De Capirucita Roja El nuevo perro Ya se fue ¿Verdad? Ya se fue Ok Me fue a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos sigamos caminando Sumo ¿Quién? No Vente para acá mamá Vente No te preocupes ¿Quién? ¿Se llama ya? Quinta una de ellas Ya la quité Tú te voy a ir por el mazo Ahí con que rompen la tierra Para darle a mi No se agresiva a ellas Mírala ahí está Otra Ahí va Me dejó pesarla tan lejos Quita la barrica La barrica Volta la ciega No se agresiva a la barrica No se agresiva a la barrica No se agresiva a la barrica Ahí está la porra Ahí está la porra David Reyes Aquí la con la segunda Bochanguito David Reyes Gracias hermano Gracias a la gente Que tiene paciencia Y se traba la señal Pero ustedes Compartan por favor Para que conozcan a estos niños Por favor Me fui a pasar la tarde Junta con mi negrito Nos seguimos caminando Rundo Cielo Lomita Y No se agresiva a la barra El que se vuelva a sentar ahorita Va a perder ¿Quién fue el primero que se sentó? Brandon No Fue Brandon No Fue el primero que se sentó Fue Brandon Fue Hanny Fue Brandon Bueno Bueno vamos a seguir No vamos a sacar a nadie Nada más Quien se vuelva a sentar Va para afuera Porque está perdiendo Tienen que sentarse Cuando ya no lo escuchen a él No ya lo saben Yo no sé por qué se sentaron Quien se vuelva a equivocar ¿Se siente? Va para por ella ¿Sale? Me fui a pasar la tarde Junta con mi negrito No sé Así Como diciendo Chicos Si hubiéramos sido grandes hubiéramos dicho eso ¿Por qué? Ay, qué especial Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrito Nos fuimos con No, ganó primero Juana No, ganó primero Juana ¿Qué pasó Caprecita? Ganó Freddy Porque Juana lo aventó Bueno, vamos a seguirle Porque no sé Pongo un niño que me aventó a Juana Dale Juana ¿Quiénes estaban? No sale nadie Ximena No, estaba Ximena No, no, no No, no Los quiero salir Ya salieron Por favor No lo hagan Quien gana ganó Y quien pierde ha perdido Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando No, no, no Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Perdió Freddy Oye Freddy 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 ¡No! No deben de ganar las sillas No deben de ganar las sillas No toques las sillas Por favor Tomé las sillas Tomé las sillas No toques las sillas ¿Qué pasó? Acuérdense Mándome atrás Mándome atrás Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita No 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 ¿Qué pasó? No 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 ¿Dónde están las porras para Ximena? Digo, para Dulce A ver, ¿las porras? ¿Para quién? Para Ximena ¿Para quién la porra? Para Freddy Freddy, Freddy Freddy, Freddy Freddy, Freddy Freddy A Freddy ¿A la juventud? Cada quien en el suyo ¿A qué te apoyan? Freddy Ximena 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 Me quiero pasar la tarde junto con mi negra y... ¡Monstras! ¡Monstras, hija! ¡En la canción es la más exacta! Me quiero pasar la tarde junto... ¡Ahhh! ¡Eso que no te lo tenía yo todavía! ¡Miren, Alfredo! ¡De nuevo! ¡Bravo, Alfredo! Ya le preguntamos por quién, ¿verdad? Ahí está. Gracias a la gente que te apoyó. No, gracias por los que me apoyaron. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? No, pues a comprarme churros. ¿De cuánto te ganaste? De 100 chiquitos. ¿Cómo? Del de 100 chiquitos. No los tengues, por favor. Es que ese de 100 chiquitos no lo enseñé. No me equivoco. Aguanta, raza. Leones y chango se equivocó en la nominación. ¿Cómo? Leones y chango se equivocó en la nominación. ¡Encanto! 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 Ese es para la mañana. Tenemos que ir a otra transmisión. ¡Ah! Tenemos que ir a otra transmisión. Sí, es cierto. ¿Qué querían que sigamos ahorita? ¡Canto! ¡Canto! ¿Qué? ¡Canto! ¿Mañana practican? Van afinando su robo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Y si Cacrusita Rosa los calla, nos dicen para darle prensa tropelecita ¿eh? ¡Ya sí! ¡Porque los... ¿Qué les dice? A ver, ahora estaban cantando y ¿qué pasó? Nos dice, ya cállense, ya me tienen hartada. ¿Qué dijo? Que llegó a callar a nos. ¿Por qué? Porque de hartada nos. Porque de hartada nos. Se estaba cantando ahí y dijo, ya cállate porque me estás atreendo. Aquí estaba Lupe. No. No, si déjalo, si no, ¿cómo van a...? ¿Mañana? ¿Mañana qué crees? Yo ya sabía ni idea. Posiblemente este de canto va a estar más bueno. Oiga. Hablo de más. Se vuelve a bañar y se peina, porque ahora se va a bañar el boxeador. ¿Ok? Si mañana dice el boxeador que viene. Se hace una partidura aquí, para que se vea más nice. ¿Ok? Ahí está. Miren, Raza. Ya cuento bien guapa ella. Se pone aunque sea limón con azúcar. Ya cuento bien guapa, ya miren. ¿Por qué va a bañar el boxeador y no? Entonces mañana, ¿viene quién? Uno, nomás dígame a ver quién viene mañana. ¿Mañana? Eh... Jesús. Ok, no sabe. ¿Quién viene mañana? Jesús Galgo el Flaco. ¿Quién viene mañana? Jesús Galgo del Gambo. ¡Ah, no! Ya sé, ya sé. El Galgo. Jesús el Galgo. Sí. Oye, Lito, porque hay premios, ¿eh? No se los puede olvidar. Mañana, este va a ser otro de los premios. No se les olvide el nombre del... Es profesional para quedar mal. ¿Te imaginas? Estás pasando en la pantalla, Lala. Ay, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, gracias, que ando acá. Me emociono. ¡Ya les vamos! ¡Que tengan buenas noches! Díganle a la gente, muy buenas noches. ¿Qué le quieres decir a la gente? Lo que les quieres decir. Anda, ¿por qué le vamos? Bueno, pues gracias. Sigan compartiendo. Manten más cosas para acá, para el Parque Industrial Ladrillero. Buenas noches. Buenas noches y que también sigan mandando más cosas para acá, para el Parque Industrial Ladrillero. Muy buenas noches y que en esta Navidad traigan lo que sea para pasarla bien. Muy buenas noches y tengan otra Navidad. Buenas noches y gracias por los que votaron por mí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!